¡Muy buenas a todos gente! Makiñet, bienvenidos a Pokémon Negro 2 Tenía ganas de volver a desear gente Hoy comenzamos un nuevo bloque Y va a ser Pokémon Negro 2 Hardlock Va a ser un Hardlock gente como castigo Va a ser un castigo gente porque En la primera parte del juego en Pokémon Negro Me dio por inmolar suscriptores Claro que sí Como tenía tantos Pokémon Pues los inmolaba Llegué a perder una caja entera de Pokémon Así que como castigo En este juego tendremos vidas Así que va a ser un Hardlock como ya digo En la segunda parte de Pokémon Negro Pokémon Negro 2 Tengo ganas de ver como es Y de ver que sucede Ver como continúa la historia Gente para que esté un poquito perdido Pues os digo que He jugado la quinta generación a media ¿Vale? Hace poco hicimos Pokémon Negro Noodlock En el canal Lo hice Noodlock Sencillito para ver como era la historia Y ahora va a ser un Hardlock Que también es sencillito Dentro de lo que cabe Aunque ya me han dicho Que casi al final del juego La historia se pone Complicada Muy complicada Hay combates muy difíciles Y que si no tienes cuidado Pues te puede Te puede llevar un susto Así que gente Voy a jugar Pokémon Negro 2 Hardlock No lo conozco Lo conozco a media Gente Me acuerdo bien Bueno bien entre comillas Hasta que Gerania Nos lleva en avión Desde Ciudad Loza Hasta la otra parte De Tesseria Y de ahí para adelante No me acuerdo de Nada más Así que gente Vamos a conocer Todo junto Yo voy a conocer Pokémon Negro 2 Y vosotros vais A conocerlo Conmigo Así que gente Comenzamos Diga Si ¿Quién es? Oh eres tú Encina Hace tiempo sin salver de ti No me digas ¿Le has dado una Poké De esa a mi Peque? Que alegría No sabes las ganas Que tenía De que también se fuera De viaje como nosotros En nuestro tiempo O sea Esa es nuestra madre Es amiga de Encina La profesora Eh ¿Cómo? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver como eres Algunas cosas no cambian Por lo que veo En cuanto se te mete algo En la cabeza Lo haces y punto Sin decir nada a nadie Ajá Dices que se llama Bell ¿No? Con un sombrero verde enorme Sí, sí Se lo diré Ningún problema Ojito gente Vamos a ver a Bell Bell era nuestra compañera De viaje en Pokémon Negro Junto con Seren Hola Añet Vale Por cierto Me he dejado al chico Y no a la chica Porque Nancy La verdad es que no me gusta Nada Así que prefiero Al rizo este Rizo Pero ninguno de los dos me gusta La verdad ¿Conoces a la profesora Encina? Es una famosa científica Que investiga a los Pokémon En realidad somos viejas amigas Y hoy hemos hablado por primera vez Desde hacía mucho tiempo Por cierto Así sin venir a cuento Ñet ¿Quieres tener tu propio Pokémon? Sí, claro Bien Ya hemos dado el primer paso Ahora dime ¿Sabes qué es la Pokédex? Pues sí, claro que la sé ¿Cómo no? ¿No te parece increíble Que registre automáticamente Todos los Pokémon Que vas encontrando en tu camino? Y la pregunta de rigor ¿Quieres una Pokédex? Sí Bien Ya hemos dado el segundo paso Ñet Tu camino ya está decidido Una chica llamada Bel Va a venir a verte Es la ayuda de la profesora Encina Y lleva un enorme sombrero verde Así que lo reconocerás seguro Cuando la encuentres Recibirás tu primer Pokémon Y la Pokédex Por cierto Si no me equivoco Llevas un video emisor en la bolsa Porque sabes Cómo abrir la bolsa ¿No? Pues sí Con la X La verdad que sí que lo sé Tienes que encontrar a Bel Ya sabes Una chica con sombrero verde enorme Nunca he Nunca he estado aquí Así que a lo mejor Se ha perdido Venga A buscarla Vale Vamos a buscarla gente Lo primero que voy a hacer gente Es abrir la bolsa Irme a las opciones Y poner la velocidad del texto rápida Algo más No Listo Vale Vamos a A buscar a Bel Gente Hola Niet Hola Matiz ¿Qué te cuentas? ¿Tienes ya algún Pokémon? Por aquí no hay entrenadores Y me estoy aburriendo un poco la verdad Coño Yo soy entrenador ¿Eh? Una chica llamada Bel Te va a dar un Pokémon ¿En serio? Nieto Si alguna vez tienes un Pokémon Cuídalo con mucho mimo ¿Vale? Eso es su hermana pequeña Bien dicho Venga Vamos a por tu Pokémon Yo tengo un asunto pendiente Y me hace falta una persona de confianza Además de mi compañero Pokémon Sí Me refiero a ti Tú pareces de fiar Vuelve a casa O sea Sabe cómo me llamo Pero no sabe si soy de fiar Está bien Está bien eso Vale Hasta luego Hasta luego Hermana de Matiz Venga Busquemos esa tal Bel Bueno gente Busquemos esa tal Bel Vamos Vale Yo quería ir con Liza Gente Para que realmente Continuásemos la historia Ya que en Pokémon Negro Teníamos a Liza Escuela de entrenadores En construcción En Pokémon Negro Teníamos a Liza ¿Qué pasa ahora? Espera Acabo de ir al centro Pokémon Y no había nadie Que encajara con la descripción Si no iba a entrar Al centro Pokémon La verdad O sea Bel sé dónde está El caso es que Quería poner a Liza Que se puede ¿Vale? Pero Ricky no podía No tenía tiempo Estaba con el examen y tal Y no pudo hacerlo Así que tengo que ir con el Pendejo este Claro El mirador de Ciudad de Engobe Vale Ciudad de Engobe Seguro que esa tal Bel Estará allí Admirando el paisaje Venga Vamos a por tu Pokémon Vamos a por el Pokémon El paisaje mola Pero lo siento mucho De Celia A los paisajes de Alola Es insuperable ¿Habéis visto un atardecer En Alola? Gente Brutal ¡Qué bonito! ¿A que sí? ¿A que es bonito? Supongo Ah Hola Yo me llamo Bel Soy la ayudante De la profesora Encina Por cierto Estoy buscando a alguien ¿Tú no conocerás a Njet? Sí Claro Claro que lo conozco Me suena Me suena ¿Qué me dices? ¿Tú eres Njet? Ala Eres exactamente igual A como te había imaginado Joder Pues Para que me imaginen Como rizo Mejor que no me imaginen Encantada Me alegro mucho de conocerte Ahora tengo que pedirte Una cosa ¿Quieres ayudarnos ¿Quieres ayudarnos a completar La Pokédex? Sí Claro Gracias Tú apoyo y ayudar a la profesora Encina A avanzar en su investigación Además completar la Pokédex Es muy divertido Bueno Bueno Pues entonces Tachán Aquí dentro está el Pokémon Que será tu compañero Vale Pokémon que será nuestro compañero Conocemos a los iniciales Tete Celia Snivy Tepic Y Osawatt Al ser un Hardlock Gente A ver Historia normal Ya sabéis que yo me dirigiría A Tepic A Snivy De cabeza O sea A Serperior Es el inicial que más me gusta De esta generación Así que yo me dirigiría A Snivy De cabeza Pero es un Hardlock Va a ser difícil No conocemos El juego No conocemos Que nos viene Que no nos viene Así que cuanto más ventaja tengamos Mejor El primer gimnasio Sé que es de tipo normal Así que si podemos tener A Tepic Que puede O sea En Pignite Ya es de tipo lucha Nos vendría muy bien Es el mejor inicial Para hacer Este bloque O sea Hacer bloque En esta generación Tepic Es el mejor Así que gente Me quedo con Tepic Una vez más Porque en Pokémon negro Ya elegí a Tepic Y nos funciona bastante bien Aunque nos salió Un Tepic modesto Pero bueno Es lo que hay Vale Obtenemos a Tepic Espero que te tenga Mejor naturaleza Gente En serio Ala Tepic te pega de maravilla Por cierto ¿Quieres ponerle un mote Al Pokémon que has elegido? Obviamente Dije que En la serie Y como agradecimiento El apodo De mi inicial Iba a ser Ricky Cuando haga Pokémon Y no hay que coger A Froki Pues también tendré que poner Ricky Aunque no le guste Greninja Ahora lo que hay Entonces quieres ponerle El mote de Ricky Sí Ricky es un nombre Bueno Tampoco te flipes Bale Normalito Y ahora que ya tienes Tu Pokémon Toma la Pokédex Vale Tenemos la Pokédex Gente Verás La Pokédex Es un dispositivo De alta tecnología Que registra De forma automática Todos los Pokémon Que vas encontrando La profesora Encina Quiere que recorraste Celia Llevando la Pokédex Y encuentres Todos los Pokémon De la región Vale Ah ya podemos irnos Guay Bueno aquí está el matiz Este Eh Me vas a tener mucho esperando Eh que te estoy hablando Que si pesado Ajá Así que este es tu compañero Eh Me alegro por ti Mi hermana ya te lo ha dicho Pero yo te lo repito Por si acaso Cuida bien de este Pokémon Eh ¿Y qué es eso que llevas ahí? Una Pokédex Supongo Es una Pokédex Por favor Dame una Pokédex A mí también Quiero hacerme más fuerte Y con una Pokédex Podría aprender mucho más Sobre los Pokémon Y eso me haría más fuerte ¿Y tú quién eres? Me llamo Matisse Y voy a viajar por toda Tesselia Junto a mi compañero Pokémon En busca de algo muy importante ¿El qué? Vaya ¿En serio? No acabo de entender tus motivos Pero irse de viaje siempre es algo bueno Y da la casualidad de que tengo otra Pokédex aquí conmigo Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de hace dos años Cuanto más seamos más descubriremos O sea que han pasado dos años de este Pokémon negro Vale Bueno aquí en el canal no ha pasado dos años Ha pasado... Ha pasado algún que otro mes Sí gente He obtenido varias series de por medio Venga A ver de lo que eres capaz Yo sacaré a Osabot Que lo tengo desde que he salido del huevo Vale O sea que en Pokémon negro 2 Todavía los rivales eligen al Pokémon fuerte Menos mal Porque ahora eligen siempre al flojo Cosa que no entiendo la verdad Pero bueno Vale Osabot Vale Podemos necesitar un Pokémon de tipo planta O uno de tipo eléctrico Cuanto antes gente Para poder tumbarnos a este Osabot Vale Vamos con placaje Lo único que podemos hacer de momento Placaje Y... Uff Que poquito le quitamos Y él a nosotros Más o menos lo mismo Vale Placaje nuevamente Ahora ataca el primero Vale Un nuevo placaje Somos más rápidos Ahí está Utiliza placaje Madre Cuore ese crítico Tenemos pociones 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 Cuerdas inyectadas No Restorar PS y PP No Bravo Bravo gente Pues o golpeamos primero O la hemos liado Vale Placaje Dale duro Ricky Ahí está Bien 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 Vale Se usa el nivel 6 Por los pelos Porque me ha metido Un crítico Que no me ha tumbado De milagro Y casi casi Al 7 No he sido capaz De hacer que ganara Vale He perdido He perdido Esto no es como combatir Contra Pokémon salvajes Bueno da igual Me conformo con saber Que puedo contar contigo Me voy a adelantar Tú no dejes de hacerte Más y más fuerte Vale Vuestros Pokémon han estado geniales Pero este todavía es un poco débil Tendría que fortalecerse combatiendo Y ahora lleva a tu Pokémon Al centro Pokémon Tiene que recuperarse Después de un duro combate Pues sí La verdad Es que sí El crítico ese La verdad es que no me lo esperaba Los centros Pokémon Son todos iguales Estés donde estés Venga Entremos Vale Vamos para adentro gente Al centro Pokémon Tengo que curar A Tepi Ven Que te enseño Cómo funciona el centro Pokémon Adiós Pues el centro Pokémon Ya sé yo cómo funciona gente Bueno Para quien no sepa Para quien no sepa La regla del Hardlock La explico rápidamente Solamente voy a poder capturar Al primer Pokémon De cada ruta Vale Si en la ruta La primera ruta Que Que lleguemos Nos sale un Patrat Que es lo más probable Pues solamente podré capturar A Patrat ahí No puedo comprar pociones Vale Eso se considera Trampas Antes puedo utilizar Las pociones que me encuentre El centro Pokémon Sí que puedo utilizarlo Tantas veces como quiera Pero las pociones no Lo que sí que puedo utilizar Son los Restaura todo En En el Alto Mando O sea cuando ya llegue Al Alto Mando Cada vez que un miembro del Alto Mando Utilice Un Restaura todo Yo puedo utilizar Un Restaura todo Por cada Pokémon que muera Perderemos una vida Y cuando hayan muerto Once Pokémon Acabará el juego También acaba el juego Si matan A todos los Pokémon Mios En un combate Las reglas Son las reglas De lo que Típica Pero por si alguien no las conocía Pues la explico Oh Encantada de conocerte Tú debes de ser Vela Que sí Y veo que mi nieta ha elegido A Tepic Esto tiene buena pinta Uy Casi lo olvido Toma para ti Una señora deportiva Vale pues tenemos Las deportivas Gente Se quedan de maravilla Ahora te voy a leer Las instrucciones Mantén pulsado El botón B Para correr Deprisa Con estas deportivas Irás como una bala Por tu aventura Ahora tú Y Tepic Podrís ir a cualquier sitio En un santiamén Eh Y esto es de mi parte ¿El qué? ¿Eso qué es? ¿El blog de amigo? Ah el mapa Vale El mapa Es el objeto clave Vale Eh Oye ¿Y cómo es que hay dos mapas? Eh Quiero que le des el otro A mi hermano Es verdad Solo hay un camino Que lleve al mar Pero siempre viene bien Tener un mapa Así puedes tener una visión General de que se lía Y saber siempre Donde está exactamente Cada lugar Solo con mirarlo Ya me pongo contenta Venga Nuestro próximo destino Es la ruta 19 Te voy a enseñar A capturar Pokémon Esa ruta entonces Es nueva Porque antes solamente Era la ruta 18 O sea El máximo era la ruta 18 Eh Hasta pronto Ve con Tepic Y conoce a mucha gente Y muchos Pokémon Vale O sea ya puedo moverme Vamos a mirar el mapa Pokémon no Bueno Pokémon Si vamos a ver los datos de Riki Plácida Eso es Más defensa Menos velocidad No Plácida Si Más defensa Menos velocidad Vale Vale Y bolsa Objetos clave Esto que es Bolsillo extra Objetos clave Mapa Usar Si Oh El mapa cambió bastante Por ejemplo Por ejemplo Esta A ver Espera Vamos a ver con la fecha creo Esta línea por ejemplo Antes no estaba Esta línea antes no estaba Esto si Empezamos aquí la aventura Si mal no recuerdo Veníamos por aquí Si Hasta aquí De hecho Esto era ciudad de esmalte Si mal no recuerdo Y esto ciudad Cres O sea aquí está el primer gimnasio Aquí el segundo Ciudad porcelana Ciudad mayólica Ciudad fallenza Ciudad loza Ciudad que no me acuerdo Pero estaba la torre Duodraco Ciudad que no me acuerdo Pero por aquí se iba A la liga Pokémon Que la liga Pokémon Era esta Y era la liga Pokémon Se va por aquí O sea Todo esto es nuevo Y esto diría que también No me suena Y toda esta zona Que es nueva también Por supuesto Vale gente Pues nuevo mapa Bueno Nuevo mapa no Mapa con más cosillas Vale Vamos por la ruta 19 Gente Vamos a A salir de la ciudad Vamos por aquí Y vamos a ver Si pillamos Nuestro primer Pokémon Oye ¿Dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? Ah Que ese tepig es tuyo Pues nada Acepta esto Como regalo de despedida Venga Que no te des reparo ¿El qué? La poción Vale La poción me va a ser útil Si tienes un Pokémon Pachucho No te hagas No te hagas la vida imposible Y acude a un centro Pokémon Cuanto antes Ok Vale gente Y aquí tenemos a Bel Oye Una cosita Es por aquí Por aquí Esto me recuerda A aquel día En la ruta 1 Muy bien Pasemos a la explicación Las páginas de la Pokédez Se rellenan de forma automática Cada vez que te topas Con un Pokémon Cuando los atrapas Añade información Aún más exhaustiva Te lo voy a demostrar Voy a enseñarte Cómo atrapar Pokémon ¿Vale? En serio Bueno Esto no podía faltar En cualquier juego de Pokémon Así que Purloin Un Purloin salvaje Bueno Yo ya sé cómo capturar Pokémon Señorita Bel Así que si me disculpas Te voy a pasar a cámara rápida Porque en la misma lección Generación tras generación Se hace un poquito pesada Pero bueno Para quien llegue nuevo Al juego Pues obviamente Tiene que saber Lo más básico Que capturarlo Vale Mira que bien He capturado un Pokémon Vamos a hacer un repasito De lo que he hecho Lo primero que debes saber Es que un Pokémon Con muchos PS Es difícil de atrapar Tenlo bien presente Por eso Lo ideal es reducir sus PS Sí Además Lo paralizas O lo adormeces Con un movimiento De tus propios Pokémon Te será aún más fácil Capturarlo Vas a entregarle el mapa A tu amigo ¿No? Por supuesto Sigue este camino Sin desviarte Y llegarás a Pueblo Ocre Vale Pues hala Te dejo Ojalá conozcas Y atrapes a un montonazo De Pokémon Vale Pues gente Creo que tengo ya Las Pokéballs A ver Bolsa Pokéballs Tenemos 10 Pokéballs Gente Así que el primer Pokémon Que aparezca en la ruta Será el primer Pokémon Que tengamos que capturar Creo que va a ser Un Patrat ¿Vale? Porque es lo más típico Es lo más común Y si lo es Pues oye Ya tenemos putilla de Emeo Así que gente Vamos para allá Primer Pokémon De la ruta 19 Es Un Oh Purloin No ha salido Patrat Que bueno Vale Bueno Tenemos un poco de tipo siniestro Para el primer gimnasio La verdad es que no nos vale Para el primer gimnasio No nos vale Pero bueno Está a nivel 4 Así que Puede ser útil Puede ser útil Vale Nos baja el ataque físico Lo cual nos viene bien Porque el placaje Le quita menos 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 vida Utiliza arañazo Vale Vamos con placaje Ahí está Yo creo que Bolsa Pokébol Pokébol Usar Y yo creo que deberíamos De capturarlo Gente En el bloque Siempre capturó A la primera Así que Espero que se capture A la primera 1 2 3 Primer Pokémon De esta serie Gente Un Purloin Creo que no es lo mejor Para el bloque Pero oye Por lo menos No es un Patrat Y eso me alegra Eso me alegra Bastante ¿Quieres ponerle un mote Al Purloin Capturado? Si por supuesto Aquí ponemos Motes Muy bien gente Pues la primera persona En pedir un apodo Ayer fue Extreme Vale Así que Extreme Este Lightbar Va a llevar Tu nombre Si queréis Que ponga Vuestro nombre A los Pokémon Que vaya capturando Pues dejádmelo Abajo en los comentarios Gente Por aquí ¿Qué hay? Vale Aquí hay una chica ¿Querrá pelear? No Esa no quiere pelear Pokémon No Ahora para que sea Ahora sigues un Patrat Menos mal Que no ha salido Alte Espegin Menos mal Por eso tengo que ver Cómo ha salido Este Lightbar Que oye Al ser tipo siniestro No está mal Tampoco El Lightbar Sabes que Estoy jugando un Pokémon En la hierba alta Si no quieres encontrarte Con un Pokémon salvaje Basta con evitarlo No me digas No lo sabe Vamos a ver Cómo ha salido Purloin Gente Datos Purloin Miedoso Vale No sé si pega por la parte física O por la parte especial Lightbar La verdad es que nunca he utilizado Ese Pokémon La verdad Pero sí que me gusta Lightbar La verdad Los tipos siniestro Me suelen gustar Gente En fin Ese chaval Querrá pelear O tampoco va a querer pelear Este hombre Yo quiero pelear contra ti ¿Sabes saltar desniveles? Sí Vaya Así que se sabe saltar Esta clase de desniveles Ese es increíble Sí Se sabe saltar desniveles Sí Pokémon Que no quiero Pokémon Vale Un Purloin Antes lo he llamado Lightbar Pero no Es Purloin Purloin Vale No quiero al Purloin Bolsa no Quiero la Pokéball El objeto sí que lo quiero No me dejes escapar Vale A ver Es una poción Vale Pues no viene de perla Gente Vale Pues terminamos el episodio Con dos Pokémon Gente Mañana más Terminamos el episodio Con dos Pokémon Con un Tepic Que se llama Ricky Con un Purloin Que se llama Extreme Ya sabéis que si queréis Que le ponga vuestro Mote Vuestro apodo A los Pokémon Me lo dejáis abajo En los comentarios Gente Espero que os guste Esta nueva serie Pokémon Negro 2 Hardlock El primer capítulo Pues siempre es un poquito Más Simple Pero ya mañana Seguro que empieza La acción Así que gente Un poquito más por Si os ha gustado este capítulo Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!